¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a grabar un video de mis muñecos que he conseguido en McDonald's. Aunque uno sinceramente me lo regalaron. Bueno, vamos a empezar con esto. Aquí tenemos a Darwin del increíble mundo de Gumball. Que su función de McDonald's es... Pues... ¡Ah! Desarmarse. Y se puede desarmar fácilmente porque tiene un imán. Y también armar fácilmente. ¿Ven cómo se pega? ¿Sí? Tenemos a Marcelin de Hora de la Aventura. Que por acá su función era hacer ruido por esta guitarra. Como un movimiento así inesperado. No, inesperado no. Entonces acá el botón para que se encienda. Se me trajo y pues no puedo... Pues no puedo... Pues entonces no funciona. Pero ya me acostumbré. No juego con ella. No juego con ella. Aquí tenemos un conejito. De una serie de... De una serie de... ¿Cuál más? Otro de la misma serie. Este es un astronauta. Este es un astronauta. Oh, perdón. Se me olvidó decir la función de este. Este... Con este botón se puede mover la falda. Solo que como estoy con una sola mano no puede hacer esto muy fácil. Bueno, ya me entienden, ¿cierto? Este es un astronauta. Ustedes verán que no es mucho. Tiene un botón por acá. Al principio no sabía qué era. Pero después me di cuenta de que si oprimías este botón lentamente. La cabeza se le salía. Espera. Bueno, ya me entienden la idea, si lo tienen. Este tiene una voz. Y ya conocen, es un personaje muy famoso. Se llama... Así se llama. Muy bien, lo apagamos. Este es de la película de Angry Birds. Y si ya se la vieron, pues les parecerá muy chévere. Aquí... Esto, si lo aprimías, este botoncito se ponía rojo. Y movías las cejas. ¡Oiga! No funciona... No funciona que se ponga como si fueran llamas. Pero si se le mueven las cejas. Peluchito abrazable. Peluchito abrazable. Sí, sí, sí. Peluchito abrazable. Sí, sí, sí. Este es mi... ¿Qué? Mi pingüino de máscara abrazable. Los primeros días que estuve con él, dormía con él. Y una vez se me perdió. Y no volví a verlo. Hasta que... Hasta este momento. ¿Ya? Perdón. Este, como ya ven, el objeto... Como es de McDonald's, ya les dije el objetivo, el objetivo de este, como cada juguete de McDonald's tiene un objetivo, este, el objetivo, ya les dije, pero sí, estoy repitiendo muchas cosas. Es que es muy abrazable. Es un peluchito. Pongamos esto también. Esto por acá. Listo. Tenemos a otro pingüino de máscara. Que como ven, es igual... Es igual a este. Solo que tiene otra función. Sí, y tenía una rueda que lo hacía andar, pero se me perdió. Aún es muy chévere. Y este, como ven, es el líder. Y este no les parece el líder, pero también lo es. Muy bien, ¿dónde lo pongo? Por acá. Este lleva un pescado encima. Pero, como ven, se me perdió. Y no sé si ustedes le ven, pero hay como una cicatriz por ahí. Yo no sé ustedes, pero si yo fuera a ver este video, estaría viendo los cicatrizos. Bueno, como decía, este venía con un pescado que se metía por acá y que también se escopía por acá. Y aquí tiene un montón de cosas que no lo habrías visto sin la luz de este celular. Lo mejor es que parece como si fuera una máquina o algo, ¿cierto? No, está bien. Aquí lo pongo. Ah, y otra cosa más. Si le podemos ver esta parte como si estuviera bailando. Bueno, lo dejamos ahí. Banana, banana, banana. Así es, chiquillos. Este es un minion. Y pues... Pues este minion el objetivo era que era sonable. Tú le das un golpe y sonaba. A ver si funciona. No funciona. Bueno, hay muchos muñecos acá que no tengo que funcionar. Así que no se preocupe. Muy bien, ponemos esto por acá. Soy de Mario. Hola, amigo. Soy Luigi en una motocicleta de lujo. Así es, este es Luigi de Mario Bros. Como han estado un poco mordisqueado. Sus juguetes ya son muy usados. Y yo no lo compré en McDonald's. Mi padre me lo regaló. Él en esos tiempos trabajaba en un colegio. Ahora es ingeniero de sistemas. Él, como lo que decomisa, no lo devuelve. Entonces decomiso este juguete y me lo regaló. ¿Y cómo es que sé que es de McDonald's? Pues porque los comerciales desaparecieron. De Mario Bros. Kart. Lo ponemos por aquí. Da, esta vaina. Bueno, no importa. Por ahí. No está tan bien. Otro de Minion. Como eran, este tiene un cohete y tiene el fueguito bien. De hecho, si ustedes tocaran este juego les encantaría. Juego. Este, ustedes pensarán que es también Stuart. Pero sí. Pero si le vemos el cabello, no lo es. Miren el cabello de este. Y también, miren el cabello de este. ¿Ven que no es igual? Quizás si lo es o lo que se es peluco. No, no. Ah, mucho mejor. Transformers o en Grimlock. Si ustedes se ven en Transformers, sabrán que este es Grimlock. Robots in Disguise. O también si se vieron la película. Porque solo he visto un robot que tiene que, pues, se transformó en un dinosaurio. Como ven, tiene la boca abierta y tenía una cosa que disparaba que era como de fuego. Y aquí tiene un huequito. Y además del fuego, también tiene un efecto de fuego. No se le ve tanto, pero ahí ven la luz roja. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? A ver, ¿cómo iba? Ya les di la explicación. Otro de Mario Kart. Veamos por acá. Este, esta vez es el villano. Como ven, aquí tienen unos stickers. A ver, ¿cómo llevamos? Estaba con el carrito. Pues le estaba explicando que también es de Mario Kart. Y aquí está el villano con un montón de stickers. La parte de atrás. Esta parte. Y aquí le ven la figura del carro, que es un poco rara. Y como ven, el tipo ha apretado ahí. O sea... O sea, miren. Está apretado. Te queda pequeño. ¡Qué risa, qué risa! ¡Qué risa! Mejor lo ponemos por aquí. Aquí tenemos a otro de Mario, pero no es de Mario Kart. Hay tres fases en las de McDonald's de Mario. Mario Kart, Mario y Mario. Porque este Mario fue hace mucho. Entonces, hace como tres días acaba de salir un nuevo Mario. ¿Qué risa? ¿Qué risa? Bueno, eso no importa. Y este Mario, pues... A ver. Sí. Es un carajo. Es un carajo. ¡Qué fraude! Otro simple de Mario. Este es un fantasma. Y como ven, miren lo que ven. ¿Ven? Se mueve la lengua otra vez. ¿Lo ven? Bueno, ya vieron lo que tenían que ver este. Y como ven, es un fantasma. Que si me acuerdo bien, cuando veía cosas de Mario. Si me acuerdo bien, este era el inframundo. O como se llame, el Mario Bros. Y ahora solo me queda uno de mi colección de McDonald's. Espérense un momento. Eso... Ay, perdón. Voy a poner esto. Este es de... ¿Cómo se llamaba? Este también es de la película de Angry Birds. O sea, lo que es otra especie. Como lo de Mario. Pero no son tres, son dos. Este... Se puede disparar. Como la cosita esa del resorte. Ah, no sé si. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Y como vieron, esta fue toda mi colección de muñecos de McDonald's. Chaito. Ay, perdón. Las repeticiones fueron porque hubieron fallas en el video. Así que... No. Así que... Pues... No crean que soy un tonto que repite las cosas. Sino que hubieron fallas en el video. Como antes dije. Bueno, ahora sí. Chaito. 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 Gracias.